Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Él camina por mis sueños, me canta de noche en el oído, Me dices si quieres hablar conmigo, cántame lo que yo te enseño Música del corazón, usala como oración para llevarte donde Oh, 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 lumbaleñengere Oh, 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 lumbaleñengere Ella es tímida y es preciosa, ella está conmigo todo el día Ella es la estrella que me guía, cuando oscuras están las cosas Música del corazón Ella es mi musa, mi inspiración, le da sentido a mi vida Y por eso le agradezco yo Oh, 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 lumbaleñengere Él camina por mis sueños, me canta de noche en el oído Me dice si quieres hablar conmigo, cántame lo que yo te enseño Música del corazón, usala como oración para llevarte donde quieras Y a tu lado siempre estaré yo Ella es tímida y es preciosa ella está conmigo todo el día ella es la estrella que me guía cuando oscura Están las cosas Música del corazón Ella es mi musa, mi inspiración Le da sentido a mi vida Y por eso le agradezco yo Oh, 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 oh Oh, lumba leñeñere Oh, 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 oh Oh, lumba leñeñere